El bloque de oposición presentó una moción que solicitaba a la Administración Municipal presupuestar una suma no menor al 0.10% sobre los ingresos propios para becas a estudiantes de escasos recursos del Cantón y puedan cursar estudios de nivel superior en Costa Rica, además de iniciar la elaboración de un reglamento de becas de estudiantes de escasos recursos del Cantón de Pérez Celedón para la consecución de estudios de educación superior en Costa Rica. A nosotros en realidad como coalición nos parece que eso es una necesidad. Ya vimos que una buena cantidad y mencionamos solo algunas municipalidades que tienen un programa de becas para los administrados del Cantón. Igual hay un reglamento de becas para los funcionarios y está bien y se destina el 0.10%. Eso para el presupuesto ordinario 2022 son cerca de 7 millones. de colones que se presupuestó para este año para formación académica. Y estimamos que en un cantón con tanta pobreza, con tanto desempleo, donde la gente está endeudada, es importante que la municipalidad desarrolle labores sociales en pos de la mejora y la calidad de vida de la calidad de vida de los administrados. Entonces, destinar 7 millones, como es el 0.10%, aproximadamente, yo creo que es posible y es deseable. Si otras municipalidades con menos presupuesto, como la de Siquirres, como la de Carrillo, de Guanacaste. Y es parte de la visión que hay que cambiar, ¿verdad? La municipalidad, al ser un gobierno local, tiene que ser integral. Tiene que funcionar en todos los sectores de una economía nacional, son los mismos sectores de una economía local o cantonal. Hace, no sé, mes, mes y medio, aprobamos aquí una modificación presupuestaria de un sobrante, no me acuerdo si era asuntos sociales o el nombre era ese, de 7 millones y resto que habían sobrado en temas sociales. Entonces, si se puede, si sobra plata, en los sectores que casualmente es muy parecido al monto que se le pone en esta moción, yo creo que esta municipalidad puede extender su alcance a temas tan importantes como las becas estudiantiles, más en un momento de crisis como el que estamos viviendo y seguiremos viviendo porque el pronóstico para la economía mundial y local no es nada bueno. Eso va a seguir empeorando, desgraciadamente, y aprovechando que esta municipalidad ha tenido un crecimiento de más de 300 millones de colones en este semestre. Entonces, yo creo que la moción es más que válida y deberíamos aprobarla. Esta moción solo contó con el apoyo de los cuatro votos de la oposición y negativos por parte de los cinco regidores del Partido Unidad Social Cristiana. Sobre este tema, el presidente municipal, James Cruz, lo envió a la Comisión de Gobierno y Administración para que sea analizado.